Y después, el proyecto de expropiación, con sus precios y todo, o sea que, a ver, ¿qué pasa?, ¿qué es lo que falta?, que me lo expliquen, si está ya con los precios ya para expropiar, todo valorado, desde el 2005, ¿qué es lo que falta ahí?, ¿por qué no se hizo antes?, ¿por qué ahora?, porque ahora remontó, es más, que se dijo al alcalde, e incluso algún concejal, yo personalmente, que había una bola de nieve que estaba creciendo, que había que pararlo, no lo puedo negar porque hay testigos, es decir, está creciendo la bola de nieve, hay que pararla antes de que pasa más, ¿qué pasa?, que reventó, antes de tiempo, antes a nosotros nos coge por sorpresa, pero bueno, algún día tiene que explotar, entonces explotó y saltó esto, ¿qué pasa?, que es una noticia que, bueno, es anecdótica porque parece ser que es novedosa, querer pasarnos a otro ayuntamiento, pero bueno, es que creemos que si pasamos Panarón, que vamos a tener mejores servicios, menos impuestos, en fin, mejor tratados, eso es lo que pide, no lo pide la asociación, lo pide la gente, el pueblo, los del barrio, entonces nosotros tenemos que actuar. ¿Finalmente se llevará a cabo esa recogida de firmas entre los vecinos? En principio, vamos a tener primero las conversaciones, el alcalde se comprometió el día de participación ciudadana a venir después de que terminara la feria de muestras, que estaba muy liado, normal, no hay pese tampoco, una semana u otra, aquí no hay fechas, que venga, lo hablamos, lo discutimos, y que vengan algunos vecinos que no quieren salir, no sé el por qué, no quieren salir, pero bueno, que venga, hablamos, razonamos, nosotros queremos evitar, nos llevamos muy bien con el ayuntamiento, nos están tratando todos los concejales, muy bien, no, no, vamos allí, tenemos una conversación muy fluida y muy bien, o sea, bien, nos tratan bien, no queremos tener problemas, porque ni a ellos les interesa, ni a nosotros tampoco, queremos cortar esto, pararlo como sea, ¿qué pasa? Que hay que mover ficha, ¿quién tiene que mover ficha? Ellos, nosotros no tenemos dinero, ni somos ni el poder, entonces hay que pararlo ya, porque de hecho, hoy tú lo sabes, no lo quiero comentar aquí, estuvimos por la mañana, han filmado allí televisiones nacionales, y estamos a la espera de que os avisemos para empezar a, quieren todos, al comienzo de la firma estar allí, o sea, que va a ser, no, yo no quiero ver ahí, ¿eh? Porque todos, ¿eh? No sé si os estáis viendo un poco desbordados, ¿no? A lo mejor con una noticia que en principio no era para tanto. Hablando del barrio, sí, yo, personalmente no, porque me dedico a otra cosa, que estoy acostumbrado a esto, y tengo otro, pero los del barrio, el barrio, sí. Ha venido un poco por sorpresa. Sí, nos cogió, y más, con un contrapié, en contrapié, que bueno, te encuentras de un momento que te vienen allí, oye, esto, tal, y tienes que mover ficha, y hay gente en la asociación que controla mucho medios de audiovisuales, y de escritos, y se movió un poco, y es esto lo que hay. Pero bueno, es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno que la gente, no solo de Ferrol, sino de España, que sepa problemas que hay aquí, y que lo intentamiento también, que se moja un poco, que Ferrol no son cuatro barrios, ¿eh? No son cuatro barrios. ¿Os sentís quizás un poquito, como estáis a una ladera, a lo mejor un poquito más marginados que los barrios del centro, típicos? Pues, mira, a ver, te voy a decir una cosa. Un barrio que no tiene autobús urbanos, no es marginación. Creo que es el único, creo, ¿eh? No estoy seguro. Donde los vecinos, por ejemplo, del Espiño, del Escorial, de Solana, o de la Solana, perdón, de Basanta. Es que quedan tan cerca que ya también lo incluís. La Castilla, tienen que ir a la Castilla a coger un bus, que no tenemos ningún servicio público. Ahora, hay un, va a ver ahora, lo del deporte, los 128 horas. Las 108 horas. Bien, nos piden que participemos. ¿Cómo? Si no tenemos ni una pista deportiva. ¿Cómo formamos a los niños, o a los mayores, o a la gente cualquiera? ¿Cómo formamos a esa gente? Que me expliquen cómo, si no tenemos ni un equipo. Tenemos un equipo muy famoso, el Ibunca, desapareció. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos formar un equipo? ¿Cómo? Si no tenemos ni una pista deportiva. El local que tenemos está desbordado de gente, es pequeño. Es más, es propiedad nuestra. Estamos pagando todo, luz, agua, todo. Cuando hay muchos, la mayoría de los locales, paga el ayuntamiento todo. Nosotros no. Estamos, no sé, no sé, no sé. Con muchos problemas, entonces. Demasiados. No solo de liquidez. Porque incluso tenemos, estamos haciendo muchos cursos que los estamos pagando nosotros porque son deficitarios. Eso los tiene que pagar bien el ayuntamiento, la diputación o la ayunta. Eso se hace sin ánimo de lucro. Y tenemos déficit. Problemas en San Juan. Ahora, nos acaban de comunicar que el río incierto, que estaba ya adjudicado, aprobado, que lo paró la ayunta. A ver, ¿qué pasa ahí? Si eso es una cloaca. Sin invierno, el agua rebosa por la carretera, que no le ha tragado los tubos que metieron en la autopista. Es que, no. San Juan estuvo muchos años olvidado. San Juan no era ferrol ni era narón. Era un barrio sin dueño, sin nadie. Entonces, va a haber que mojarse un poco. Que tenemos los orzamentos de Partido Ciudadana. A ver lo que corresponde. Es una cosa buena siempre y cuando los barrios se pongan de acuerdo. Que no haya celos ni haya problemas entre unos y otros. Y que el ayuntamiento, me refiero al concejal y tal, que no se meta. Que nos dejen a los barrios organizarnos. Que lo sabemos hacer muy bien. También como ellos. También, o mejor, que nosotros conocemos los problemas y ellos no. No, que nos dejen a hacer las cosas. Que nosotros lo sabemos hacer, ¿eh? Andaremos, discutiremos y tal. Pero al final, tomamos unas copas o unos vinos y llegamos a un acuerdo. Seguro que con el ayuntamiento no llegamos. Están invirtiendo tres, cuatro. Sí, cuatro barrios y los demás no existimos. Y es bueno esto. Es muy bueno. Y lo de ayer me llamó la atención. Hombre, ya contábamos que nadie se opusiera del ayuntamiento. Era lo que faltaba. Pero bueno, a ver si hacemos algo bueno y tiramos para adelante. Tenéis confianza, ¿no? En ese proceso de, ya tenemos reglamento por fin, que ha costado un poco. También, pues hubo ahí duras críticas dentro del pleno a una persona en concreto. Que tuvo paralizado un poquito el proceso para que el reglamento llegara finalmente a pleno. Y San Juan, como comentaba, será uno de los primeros barrios en beneficiarse de ese primer presupuesto participativo. Será a lo mejor un poco difícil, pero conocéis al fin y al cabo la problemática de cada uno de vuestros barrios. Porque es el bache que todos los días os encontráis al salir de casa o la acera que siempre está estropeada. Y la señora del segundo siempre tropieza allí. Entonces vosotros sois los que mejor conocéis todas las deficiencias. Hombre, tenemos ya no solo ilusión, sino esperanza. Ilusión mucha, porque es novedoso. Vamos a tener, hombre, tropiezo seguro. Errores seguro. Estamos empezando. Pero bueno, eso es como todo. Un niño cuando empieza a andar tropieza y cae. Gatea y cae. Nosotros caeremos uno, dos, tres. Pero nos vamos a levantar y vamos a luchar y pelear. Y lo vamos a conseguir. Hemos tenido alguna reunión entre los, más bien los de Ferrol. Santa Marina, San Pablo y San Juan. Muy bien, muy bien. Chapo por los tres. Gracias.